Mientras que él iba pintando un panel, yo realizaba acciones de performance. Viajé con un amigo artista plástico peruano, Fernando Casamar, quien me sugirió la idea de, mira, ¿por qué no? Ya que tú tienes una idea de desmembrar el cuerpo, ¿por qué los elementos de este soldado no salen del cuerpo? Entonces, me pareció genial la idea. Sacamos los elementos, los trajes, la camisa, el pantalón, las botas, la correa, el rifle, la tela andina, la chuspa, y fuimos colocándole en diversos espacios del bosquecillo de la universidad. Entonces, este cuerpo, había un estanque de agua, yo me metí dentro del estanque desnudo, e iba saliendo lentamente, y este cuerpo busca los elementos que le pertenecen, que le dan una identidad. Con esa experiencia, regresé a Lima, y como dije, fui explorando estos espacios de Lima, que tienen una carga poderosísima, simbólica. Son cuatro monstruos, el tren eléctrico, gamarra, la patarada, y la cachina. Entonces, fui construyendo la performance a partir de un terno, yo ya había tenido una experiencia en trabajo con terno, porque representa todo lo que es la modernidad y todo lo que significa rigurosidad, qué sé yo, búsqueda de trabajo, tiene toda una connotación, y este cuerpo que está vestido del terno se va a dirigir hacia el traje del soldado. Ese tránsito es como un viaje iniciático, es como una serie de circunstancias que van ocurriendo, que generan una crisis. Hay un celular, por ejemplo, ahí, este enfrentamiento del terno con el traje del soldado, y luego un desvestirse para vestirse del soldado. Entonces, ya cuando está con el traje del soldado, hay elementos que chocan con lo que es la violencia social, con la violencia política, y entonces ya se da este paso. Y bueno, un elemento también que es importante ahí es que entra ciego, porque todos los elementos de las telas las tiene en la cabeza, y al final cuando se viste del soldado, también sale ciego con todos estos elementos, la tela andina, la tela de valleta, y se va ciego, ¿no? Ciego ingresó y ciego se va. Es un poco como el devenir del Perú, ¿no? Claro, y o sea, ¿cómo es el proceso? Pero yo te quería acá preguntar algo, ¿no? Porque cuando uno se mete, se tiene que meterse en el personaje tal cual, yo no soy para nada, no sé muy poco de la materia, pero ¿cómo fue para ti adaptarte? ¿Cuál fue el proceso de adaptación al llegar a sentir esta profundidad? Porque también uno tiene que sentirla, tiene que tenerla, tiene que prospectar, o más bien darle a entender a la gente lo que uno está sintiendo, ¿no? Claro. ¿Cómo fue el proceso para esto? Bien, mira, el año 2003, yo trabajé en gran parte del proceso de desarrollo, de investigación experimental escénica, la hice en Bolivia. Yo viví en Bolivia. Entonces, con una artista boliviana con la que trabajé, Claudia Ocio, la fue actriz del grupo de Nuevo Teatro, empezamos a madurar este proyecto de investigación con más fuerza, ¿no? Entonces, el año 2003, tuvimos un último laboratorio, que es un trabajo interno, donde encontramos referentes de que el cuerpo despojado de la situación emocional realiza meramente acciones. Entonces, esa exploración del cuerpo realizando acciones y midiéndolos físicamente, sin emoción, fue dando la noción de que el cuerpo puede ser un elemento que puede realizar acciones y connotar simbólicamente sin que haya ninguna situación emocional, porque ya que no hay una historia, no hay drama, no hay un conflicto, como se comprende en el teatro, un conflicto que nos lleva a una situación que después va a tener un desenlace. No, no hay esto. Entonces, esa investigación, cuando ya empecé el proyecto Soldado, el cuerpo meramente es una superficie donde los elementos simbólicos van a aparecer y desaparecer. De tal manera que ya en 2012, cuando realicé migración, desmembramiento, la performance es meramente el cuerpo con nota elementos, por ejemplo, estos trajes y reconoce una serie de situaciones pauteadas en las cuales va desembocando desde el traje negro, que es el terno, hacia el traje blanco que es Soldado. Entonces, lo que nosotros damos a los espectadores es esta circunstancia, este tránsito de acciones calculadas, frías, ¿no? Que, claro, implican también grados de energía, o bien lento, o bien rápido, pero meramente calculado, ¿no? Y hablando de esta energía y de todo lo que vas hablando intensamente en realidad, ¿tiene alguna relación con algún mito, sí, más o menos? Exacto. Como dije, años atrás yo había tenido la noción de la idea del cuerpo que se desmembra, del cuerpo que se separa la cabeza. Como un ritual. Eso me llevó al mito del descuartizamiento de Tupajamaru. Entonces, ya teniendo en cuenta ese mito, me lleva a Incarrí, que Incarrí, en sus muchas versiones, en diferentes comunidades andinas del país, habla de que el cuerpo está descuartizado, desmembrado bajo tierra, el cuerpo del Inca, pero que se va a volver a juntar, ¿no? Se va a volver a integrar por la energía de la tierra y el sol. Exacto. Hay una idea de cosmovisión, ¿no? De cosmovisión y también hay una idea de continuidad de la historia, ¿no? Entonces, ese mito ha encarnado en diversos momentos del país y lo podemos ver ahora mismo, ¿no? Con la programación de Pedro Castillo. Él también, Pedro Castillo, podría también significar ese tránsito del soldado, porque el soldado puede significar el campesino, puede significar lo poético, puede significar este elemento marginal y el terno, ¿no? Ahora, la situación de Pedro Castillo es de este soldado o campesino hacia el terno, de alguna manera, con el rol de presidente que tiene que cumplir, ¿no? Claro, así es. Hay esa idea de polaridad, esa idea de tránsito y también con los referentes míticos del descuartazamiento de Tupajamaru y el mito de Incarrí son los elementos con los cuales se ha construido migración de membranamiento, ¿no? Increíble, increíble, realmente, todo el camino que te has podido tomar para significar todas esas cosas fuertes, además, y es como, claro, darle una continuación, ¿no? Es como por ahí también se dice mucho que dentro de uno, o sea, el alma va y viene, va y viene, ¿no? Entonces, también, de cierta manera, hay mucha gente que muchas veces ha dicho, por ejemplo, tal persona es la reencarnación o está el alma de tal persona ahí, ¿no? O es como el sueño, el ideal, más o menos. Así es. O sea, se juntan estos elementos de la expectativa, de la esperanza, que es la razón de ser del mito, ¿no? Porque el mito es un mito de esperanza, algo que se espera que suceda, ¿no? Y tiene una connotación dentro de nuestra historia, ¿no? Porque son ciclos. Lo que empieza, termina, pero eso que termina es también el inicio. De otra cosa, claro, porque es claro, igual es la historia, ese es el precio de la historia, en realidad, ¿no? Cuando ya es algo, es un hecho histórico, un mito, que se va a quedar por el resto de la vida, generación, tras generación, va quedando también esas ideas, las ideas, van quedando también esas ganas del mismo, ¿no? Como que yo pienso como él, quiero también como reencarnar un poco en la idea, más o menos, ¿no? Claro, mi hermano, escúchame, justo antes que te corte, como para ir cerrando, porque en breve tenemos que tener al invitado Yusuf, primero responde la pregunta, pero luego te dejo una para que la dejes pensando, ¿no? Siempre en el mañanero sacamos, a los invitados les preguntamos por su héroe y un villano, ¿no? Entonces, para que vayas pensando ahí un poco desde tu perspectiva de ritual, ¿no? Ajá. Ahí va. Sí, creo que... Primero vamos con lo que ibas a... No, no, está bien, está bien, era para cerrarle a más o menos, está bien, Te iba a comentar algo él, como que sentía que había una data ahí y le ibas a decir algo al respecto. No, que queríamos más bien saber, yo ya había cerrado, en realidad, me puse un aprieto, oiga, pero no, queríamos terminar saber en realidad lo que había dicho, Patio, cuál es un villano y un héroe para ti, puede ser... Desde lo ritual. Desde lo ritual, ¿no? Desde más o menos la personificación y todo lo que estás haciendo. ¿Cuál es más o menos tu idea de villano y héroe? La acción escénica remite al ritual, ¿no? no es propiamente un ritual, porque el ritual implicaría no algo escénico definitivamente, sino la congregación de toda la comunidad, ¿no? Pero hay elementos de ritual, incluso, bueno, en el teatro y el performance rescata con más esencia esto, ¿no? Ya al usar los elementos, la tela andina, la chuspa, la noción, hay un elemento de ritualidad, ¿no? De connotación y de importancia, digamos, que acercándonos a una idea de lo sagrado, ¿no? En la trascendencia que tienen estos elementos en la acción escénica, ¿no? Y por lo que ya hemos estado hablando de la connotación que tiene con lo social, con lo político, entonces, eso le da un marco y hay acercamiento a la ritualidad, ¿sí? Claro, claro, está interesante. Yo quería también cerrar con una pregunta ya, como son las últimas preguntas siempre interesantes, ¿no? Porque queremos saber desde nuestra perspectiva, ya que estamos a portas de un bicentenario, para ti, rebuscando en la historia del Perú, ¿cuál sería, ahora sí, ¿no? Tu villano y tu héroe dentro de la historia del bicentenario. Justamente, colocarlo como villano y héroe es justamente volver a la situación dramática, ¿no? Entrar ahí. Entonces, no está en relación con, digamos, lo performático en sí, pero, ¿por qué? Porque porque no hay una situación dramática, hay una exposición de situaciones, estoy hablando de migración, desmembramiento, que el público tiene que articular en su cabeza, pero yo no le puedo decir si hay bueno o malo. Depende de la perspectiva. Pero te entiendo, te entiendo en el sentido. Mira, hemos entrado, creo que y eso lo ha acentuado la pandemia, a una situación de polarización, de enfrentamiento en el mundo, ¿no? Exacto. donde aspectos de neoconservadurismo intentan evitar que haya un sentido de progresión a muchas cosas que se están dando en el mundo, ¿no? La liberación femenina, el respeto por la cuestión de género, y eso hace que uno vea que el mundo está avanzando, ¿no? O sea, que ya no es la misma situación de antes. Hay una evolución constante en realidad, hay un desarrollo, pero históricamente hemos visto que hay sectores que impiden y que siempre han impedido este avance. Entonces, no es algo si lo vemos fuera de lo normal dentro del mismo desarrollo de la civilización humana, ¿no? Lo que sí es la particularidad de los elementos que existen ahora, el desarrollo de la tecnología, ¿no? Lo que es la comunicación y su gran peso que tiene en el devenir actual del mundo, ¿no? Creo que eso, creo que cada quien sabe lo que está haciendo y debe reconocer la responsabilidad que tienen sus actos, ¿no? Entonces, vamos a llegar, creo, el mundo va a avanzar, vamos a avanzar y vamos a tener que vencer adversidades, nada más eso, ¿no? Vencer adversidades. Yo creo, igual para que se entienda la pregunta, esta pregunta de héroes y villanos siempre es una pregunta que le hacemos a los entrevistados como para salir del lado humano, ¿no? Siempre uno nos define, ¿no? Digamos, dependiendo del héroe que elijas o el villano, de la perspectiva, claro, define algo de tu personalidad también. Entonces, en este caso, claro, no era la pregunta del villano héroe a partir de la obra, de la performance, de los desmarmamientos, sino era algo más personal, como de niño, ¿quién era un héroe para ti, por ejemplo, cuando veías televisión, dibujos animados, ¿no? Por ahí va la prueba, por ahí va. Sí, sí. Bueno, y mencionando lo que tú dices, ¿no? Y yo recuerdo, yo tengo la imagen de cuando yo tenía cinco años, en el año 71, de haber salido con mi colegio, con la escarapela, ¿no? Porque se celebran 150 años de la independencia del Perú. Y eso lo conecto ahora con cuál es mi héroe, digamos, ¿Cuál es mi héroe? Mi héroe es la identidad del Perú, el encontrar nuestra identidad. Eso que, y que también, también la obra habla en ese sentido de identidad, ¿no? Cambiamos de un traje, vamos a otro, pero ¿qué somos en realidad, ¿no? Entonces, creo que esa es la identidad del peruano, de lo peruano, es para mí mi héroe, ¿no? Bonita reflexión y bonita, porque además, a ver, la historia aquí en el Perú nos ha condenado muchísimas veces, ¿no? Pero ¿por qué no darle un giro? ¿Por qué no ir al otro traje y por qué no realmente comenzar a despertar eso, eso, eso de lo que tú estás hablando, ¿no? Desde muy adentro. Claro que sí, claro que sí, pero para eso hay que levantarnos, hay que caminar, hay que transitar, hay que recorrer, hay que ejecutar acciones, ¿no? y eso es chambear, eso es crecer, eso es desarrollarse, eso es caminar para ir a ese otro traje, ¿no? Exactamente. Y como habíamos hablado hace un rato, la historia no termina, sino puede empezar otra vez, y otra vez, eso es el eterno retorno que decía Nietzsche, ¿no? Pero no es totalmente un círculo, sino que va a otro instante, o sea, vuelve, va, vuelve, va, pero es una espiral, ¿no? Es una espiral, la vida es una espiral, así la historia es una espiral, así es. Claro que sí, mi hermano, Miguel, entonces siempre Miguel en busca del héroe es importante reflexionar sobre los héroes porque también nuestra nación, ¿qué héroes tiene? ¿no? Siempre los héroes definen a la nación, también justo lo de la identidad, hoy en día con el fútbol hay nuevos héroes, ¿no? Como la Padula, ¿no? Que es un personaje que lo deja todo y que busca unir. O personajes, en realidad, ¿no? Busca unir. Podríamos hablar de héroes como bravo. Él habla de la identidad como un héroe porque es algo más conceptual también, ¿no? Pero me acuerdo que una vez también, ¿te acuerdas que te pasé la voz por un proyecto donde te ibas a actuar de José Olaya? Sí. Un héroe nacional, ¿no? De hecho, importante revivir a nuestros héroes pero para saber hasta dónde nos van a llevar, ¿no? Increíble como el mañanero. Vamos de la Padula, José Olaya, pasando por Miguel Grau. A José Olaya, el de la U, el de la U, el de la U. José Olaya, José Olaya, el goleador de la U. El bicentenario, el bicentenario. Sí, y son elementos que nos movilizan, ¿no? ¿No? Los elementos que nos movilizan. El fútbol es un gran movilizador, también tiene elementos de ritualidad, de metificación, y bueno, son esas cosas que nos hacen movilizar. O sea, hay también un sentido de esperanza pero bueno, si queremos mejorar en el fútbol tenemos que chambear, tenemos que... Como en la vida, como lo estábamos hablando en la vida misma. Cada cosa que hacemos, ¿no? Y de ahí salen los héroes. De hecho, el cambio va de uno mismo hacia afuera y desde que uno mismo hace la concientización, ya haciéndose uno bien, ya está haciéndole bien al futuro del cambio. Entonces, eso prospecta a uno y a las personas que lo van rodeando y cada vez se puede hacer un mejor trabajo y cambiar poco a poco también esta historia que ya toca. Así es. Sí, mi hermano. Y creo que estamos en un nuevo momento, estamos en un nuevo momento y es una oportunidad de darlo todo, de cambiar cosas. Bueno, todo está dentro de la responsabilidad que cada uno tenga para asumirlas, ¿no? Así es. Listo, mi hermano. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. Es breve. A veces el tiempo es tirano, pero ya vamos a tener la oportunidad, ahora vamos a grabar para hacer unas pruebas para la transmisión justamente por el Bicentenario. Sí. No sé si quieres comentar algo. Eso, eso iba. Claro que sí. Por favor, comiéndanos que viene. Agradecerles, muchachos, por la entrevista acá en Radio Cuartel y vamos a realizar una grabación de Migración Desmembramiento especialmente para aquí, para la radio, para la producción y la vamos a emitir el 28 de julio como un homenaje al Bicentenario del país y a Fiestas Patrias. Espero que la vean, espero que opinen y bueno, es una propuesta dentro del lo contemporáneo y el trabajo contemporáneo y bueno, es un aporte como peruano también, ¿no? Así es, un aporte también, como decíamos, desde adentro para todo lo demás, para la historia. Y luego se vienen más novedades que con Miguel le estamos ensayando una hora también ahí, vamos a sacar ahí las caletas, ¿no? Entonces, chévere, muchas gracias Miguel, saludos a tus alumnos, ¿no? Sabemos que eres profesor también, ahí siempre la educación es importante, uno de los pilares, digamos, de la sociedad, ¿no? Sin educación y cultura no puede haber progreso, ¿no? Y es irónico que hoy día teniendo un país donde el presidente es un profesor haya pasado tanto caos, ¿no? A ver si por ahí nos enrumbamos hacia una mejor educación, un mejor presente con unidad, respetando siempre, digamos, las reglas y cuando uno está en desacuerdo también es válido quizás proponer alternativas pero sin llegar a extremos, ¿no? Así es. Vamos, vamos para adelante y nos hay algunas reflexiones más, Alvarito. Nada, adelante con Miguel, por favor. Gracias, gracias muchachos por la entrevista y gracias al público por habernos escuchado y listo. Listo, nos vamos con el Carpintero, muchísimos gracias. Vamos con los Carpinteros, regresamos ahorita en Radio Cuartel, YouTube, Facebook, Twitch, compártenos, dale like y síguenos. Ya, regresamos. y síguenos.